bienvenidos a un nuevo episodio de impuestos de chocolate impuestos hoy pues siguiendo la serie de entrevistas porque ya estamos en época importante del año para efectos corporativos tenemos el gran gusto de tener a maria fernanda morales nuestra asociada senior en consortium guatemala para temas societarios así que bienvenidísima mafer un gusto tenerte por acá que podamos platicar sobre las asambleas generales de accionistas y la obligatoriedad que hay en ley para hacerlas cada año y en esta época así que empecemos por ahí porque son obligatorias y qué implicaciones pueden tener estas asambleas perfecto antes que nada muchísimas gracias mario estuardo por la invitación estos espacios siempre son importantes sobre todo para suscriptores del canal y en los clientes en general o potenciales clientes y como usted dice estamos en la época en donde todos deberíamos de estar pensando en asambleas anuales pero es irónico que nosotros tenemos ese pensamiento pero no es tan conocido tan común el que tengamos esa obligación corporativa en mente así que muchísimas gracias por por el espacio a ver con la primera pregunta es por qué son importantes primero yo le diría por un tema meramente corporativo lo pondría en primer lugar el objetivo que tiene celebrar una asamblea anual y en segundo lugar pondría la obligatoriedad legal que existe y perdón que esté poniendo primero la importancia corporativa versus la obligación legal pero definitivamente eso es lo importante la asamblea anual que busca es que los accionistas de una entidad era y estamos hablando de entidades mercantiles también asambleas anuales pueden estar llegar pueden estar reguladas perdón en entidades no lucrativas que no necesariamente son entidades mercantiles verdad pero ahorita para efectos de de esta grabación nos vamos a concentrar en entidades mercantiles y realmente el objetivo es que los accionistas puedan tener una visión muy panorámica digamos una sombría de conocimiento de cómo está el negocio año con año en como bien lo hablamos pero esto es una obligación anual son las asambleas generales de accionistas anuales porque tenemos otro tipo de accionistas verdad las asambleas perdón asambleas ordinarias o extraordinarias verdad siempre de accionistas pero la asamblea anual es la que es obligatoria porque les digo que es tan importante ese conocimiento general o esta sombría del negocio verdad en esta asamblea anual es la oportunidad de poder conocer realmente la situación financiera del negocio número uno número dos la operatividad del negocio a través de la administración cómo se está administrando y obviamente los retos que presenta una administración y los resultados que ha dado la administración año con año también tenemos la oportunidad aquí de conocer si necesitamos hacer cambios o no respecto a los directores de una entidad ya sea un administrador único verdad o sea un consejo de administración que son las dos formas de poder administrar una entidad mercantil en matemala y el gran tema que es mucho de lo que seguramente vamos a tratar hoy el tema de la distribución de utilidad el punto de saber si conviene o no distribuir utilidades si es que existen en una entidad es por medio de la asamblea anual y aquí muy importante que es el momento correcto para conocer el punto pero no es el único momento para conocerlo porque hemos tenido muchas dudas de bueno sólo lo puedo hacer en este momento quiere decir que de enero a abril lo puedo hacer o lo puedo hacer en cualquier momento en lo que resta del año ahí me voy a adelantar un poquito y voy a contestar lo pueden hacer en cualquier momento pero la recomendación es que se conozca la asamblea anual todo esto que les que les menciono estos puntos que les menciono realmente lo que sucede es que así está regulado en el código comercio de guatemala y lo que nos dice nuestro código es es obligación de los accionistas sesionar en asamblea general anual por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses seguidos al cierre del ejercicio social entonces digamos una primera pregunta alguien que está adentrándose en el en la esfera corporativa en guatemala es y cuál es el ejercicio social en guatemala el ejercicio social y hay mario estuardo pues asiente verá él por supuesto lo lo maneja súper bien verá nosotros los corporativos también pero el ejercicio social es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año así que el ejercicio social se cierra el 31 de diciembre cada año y los cuatro meses siguientes la la ley del código comercio nos permite celebrar esa asamblea anual así que ahorita estamos terminando marzo verá ya empezamos el último mes en donde podemos celebrar conforme a lo que establece el código de comercio así que esa sería la primera respuesta mario estuardo existe obligación legal pero sobre todo yo diría existe esa responsabilidad de los accionistas de conocer su negocio año con año y ahí cabalmente con eso en la parte puramente corporativa verdad que el en guatemala si bien muchas de las o la gran mayoría de las de las sociedades anónimas son sociedades o familiares o casi unipersonales por volumen pero digamos no la sociedad anónima no está diseñada para que el mismo accionista sea el todólogo dentro de la sociedad aunque por la por la facilidad pero corporativamente en una sociedad anónima operativa como negocio como tal y creo que es importante esto que lo sepan todos los que tienen cargos de administración gerencias y demás cuál es cuál es esa importancia que año con año de lo que hay que aprobar en esta asamblea anual las los administradores y la y los gerentes busquen y provoquen que si se dé la asamblea realmente la la importancia de eso es el tema como les digo de conocer el estado patrimonial del negocio verdad y el el determinar si mi negocio está generando una utilidad verdad y corporativamente hablando como decía mario estuardo es es saber si estoy teniendo los precios y contrapesos primero dentro de una estructura corporativa verdad si la toma de decisiones ha sido la correcta y si eventualmente tenemos una una utilidad que eso es lo que persigue un negocio mercantil verdad un negocio lucrativo saber qué obligación me va a generar eso será el si voy a tener utilidades o no si me va a generar la obligación de pagar impuestos o no que es una de las grandes preguntas verdad el que me genera esto mi recomendación o mi respuesta desde la perspectiva corporativa es porque un accionista debe de buscar celebrar la la asamblea y que no siempre es sencillo todos pensaríamos de que todos los accionistas vamos a estar de acuerdo en sesionar año con año pero no siempre es así pero por qué debemos nosotros accionistas buscarlo es para tener un ritmo corporativo sano y estar en cumplimiento corporativo verá una gobernanza corporativa que ahora en guatemala suena cada vez más verá mal estuardo porque lo lo conocemos muchísimo en otros países resulta fabuloso y guatemala yo diría que llevará unos cinco o seis años en donde se está adentrando al gobierno corporativo y gobierno corporativo en guatemala empieza por las asambleas anuales es lo básico verdad y esa es la razón por la cual deberíamos de enfocar es el celebrar una asamblea de accionistas ojo aquí importantísimo el buscar celebrar una asamblea de accionistas es algo que la sociedad toma la decisión a lo interno en cumplimiento de la ley guatemalteca pero que también existen mecanismos en caso no lleguemos a estar de acuerdo los accionistas para poder llegar a convocar hay formas por la vía judicial verá y recomendaciones en general para buscar esa esa convocatoria y ahí tal vez si nos cuentas cuáles son las formas que pudiera convocarse o no convocarse pero celebrarse una asamblea porque esto creo que a veces mucha gente no no sabe y simplemente llama y así como quiero hacerme asamblea mañana y es como como así y gracias por esa pregunta porque también es muy muy frecuente lo que nos dice el código de comercio para convocar una asamblea general de accionistas es que también hay personas determinadas que pueden convocar como dice magistrado no cualquier persona puede convocar o podría ser la solicitud pero no siempre va a ser aceptada quienes tienen la facultad de convocar una asamblea de accionistas los propios accionistas el órgano de administración verá que les digo que puede ser el administrador único o el consejo de administración o el órgano de fiscalización y el código de comercio habla siempre el código del órgano de fiscalización perdón si lo hubiese digamos se presume que una una entidad mercantil va a designar a un órgano de fiscalización pero en la mayoría de los casos no hay un órgano de fiscalización si no hay un órgano de fiscalización nombrado y aquí me estoy refiriendo a un órgano de fiscalización que puede estar delejado en una firma de contadores en un contador en particular los cargos de comisionistas o comisarios pero si no existe un nombramiento per se es el propio accionista que actúa como órgano de fiscalización entonces realmente son tres entes o personas que pueden llegar a convocar aquí importantísimo saber que si vamos a convocar estamos hablando de asambleas asambleas generales anuales la asamblea común que se debería celebrar es una asamblea ordinaria en Guatemala tenemos dos clases de asambleas las asambleas ordinarias que el código de comercio establece qué puntos conoce la asamblea ordinaria que son estos que les comentaba hace un ratito verán los cuatro temas de estados financieros utilidades administradores y algo que quiero hacer énfasis porque suele pasar desapercibido es la aprobación del informe de la administración eso está regulado en Guatemala es una obligación que tenemos pero sinceramente ese informe de la administración no no se suele desarrollar año con año entonces aquí la recomendación no sólo es legal sino que también es administrativa verán y que se generen esos reportes y una de las preguntas es bueno en un informe de administración no es fernanda que lleva me lo puede hacer usted como asesora legal yo le puedo recomendar la forma pero no le puedo decir el contenido porque eso es meramente el administrador verán y aquí quiero la compañía no se puede todavía pues estos puntos son de asamblea ordinaria para regresar al enfoque que teníamos y hay puntos que son materia de una asamblea general extraordinaria eso también lo redacta el código de comercio básicamente son aquellos puntos que cambian la sustancia la materialidad de las decisiones de los accionistas le hace cuando yo quiero reformar mis estatutos verá quiero cambiar la denominación quiero cambiar el cuórum en las votaciones y quiero cambiar las reglas de disolución de fusión que son realmente decisiones que si van a cambiar el negocio como tal verá si se dan cuenta las previas es las decisiones del día a día del giro del negocio y las que les estoy hablando ahora las extraordinarias que hacen cambian el negocio verán esas son digamos las dos alternativas para sesionar materia ordinaria o extraordinaria y también están las asambleas especiales en mi experiencia son pocas las sociedades que tienen regulado las asambleas especiales pero si existen y muchas de ellas son entidades multinacionales verán donde traen ya ese ese gobierno corporativo que permite las asambleas especiales las asambleas especiales realmente lo que regulan son como su nombre lo dice aquellos puntos que son muy determinados de la sociedad en sí verá en ordinarias extraordinarias se da en todo tipo de entidad mercantil pero aquellas que tienen asambleas especiales es porque hay decisiones que el propio giro del negocio o la actividad económica me obliga a tomar decisiones en asamblea aquí me voy a detener y este es un punto que sigue siendo muy interesante es el tema que maristuardo mencionaba el tema de las convocatorias asambleas como convoco ya vimos quién puede convocar pero ahora cómo lo hago y este es un cambio importante que presentó el código comercio en sus reformas famosas del año dos mil dieciocho verá que en el año dos mil dieciocho tuvimos gracias a dios yo soy partidaria de esa reforma en donde se actualizó el código de comercio para introducir las comunicaciones electrónicas dentro de uno de los puntos de las reformas y las convocatorias entran dentro de esa esfera de comunicación electrónica anteriormente a esas reformas el código de comercio nos regulaba la obligación de que la convocatoria se publicara en el diario de centroamérica que es el diario oficial verá en guatemala y en otro de mayor circulación y los abogados sabemos que ese otro de mayor circulación era un diario en particular todos conocemos la hora no hay ningún problema en mencionarlo porque la hora nos ha funcionado perfectamente a nosotros o en diarios que circulan mucho más pensa libre cualquiera que realmente la sociedad quisiera utilizar así que esa convocatoria el código de comercio redacta los requisitos donde básicamente tenemos que poner el nombre de la sociedad que va a celebrar su asamblea el lugar la fecha y la hora el tipo de asamblea esto es importante si nos vamos a una asamblea ordinaria no hay obligación de determinar los puntos de la agenda en la convocatoria pero si nos vamos a celebrar nuestra asamblea general anual en una asamblea extraordinaria que si lo permite la ley si hay que detallar cada uno de los puntos y tenemos que identificar verá el tema bueno ya lo hablamos del lugar y requisitos muy particulares que tiene el código de comercio y eso se tenía que publicar en ambos diarios entran las reformas del año 2018 del código de comercio y el código de comercio nos introduce una nueva plataforma para convocar y es la plataforma del registro mercantil que se denomina portal electrónico del registro mercantil el que básicamente ya es un portal que nos suple y esto sí es por ley verá nos suple la obligación de hacer la publicación en el diario oficial de centroamérica y también es muy importante porque esa es una redacción que fue bastante cuestionada si basta con que yo publique mi convocatoria en el portal electrónico del registro mercantil o siempre tiene que ser en el registro mercantil en el portal y también otro diario de mayor circulación el código de comercio si a mi criterio deja claro de que basta con que sea en el portal electrónico del registro mercantil pero una gran duda de nuestros clientes es pero mire mi escritura constitutiva mis estatutos siguen incluyendo la redacción de que se tiene que publicar en un diario de mayor circulación entonces que prevalece código de comercio o prevalece en la escritura social verdad y esto en el mundo corporativo los abogados mercantiles y bueno los abogados en general sabemos de que lo que prevalece es el acuerdo entre las partes que está reflejado en la escritura constitutiva y que el código de comercio pues viene a suplir sin embargo este artículo que si no estoy mal es el 343 ahorita les confirmo si es 343 del código de comercio es bastante claro y en esas discusiones de si es necesario o no publicar en el diario de mayor circulación en otro mayor circulación es importante tomar en cuenta la redacción de ese artículo porque ese artículo dice que no es necesario publicar en otro medio escrito la redacción no es y no se debe de publicar sino que no es necesario así que es optativo el publicar en otro diario de mayor circulación pero para cerrar ese punto es no es necesario así que bastará con que ustedes publiquen en el portal electrónico del registro mercantil como mínimo dos veces la convocatoria a la asamblea todo esto que les hablo verdad y perdón que me esté extendiendo más de lo que debería o quisiera pero todo esto es bajo la perspectiva de que los accionistas están de acuerdo en convocar y de sesionar su asamblea general anual sin ningún problema pero existen escenarios en donde no todos los accionistas van a querer sesionar o no están de acuerdo con los puntos de agenda a tratar entonces no se llega a un consenso consenso para publicar esta convocatoria y que sucede verdad porque quien me va a convocar es mi órgano de administración y si de alguna forma el órgano de administración no procede con esa convocatoria porque sabe que hay ciertas diferencias entre los accionistas o como es muy común en guatemala y decía mario estuardo normalmente el administrador también tiene el carácter de accionista entonces si yo accionista considero que no debo de sesionar por x o y de razón no voy a convocar entonces el propio código de comercio faculta a que por lo menos el 25% de las acciones con derecho a voto se traduce a los accionistas que tengan propiedad del mínimo del 25% de la participación accionaria pueden requerir a un juez competente en guatemala que realice la convocatoria para sesionar entonces esto es lo que uno de los claros ejemplos en guatemala derecho de minorías eso se refleja a derechos mínimos que siempre va a tener un accionista y que va a garantizar que aquellos accionistas que no tienen el carácter de de mayoritarios y que tienen la toma de decisión es mucho más fácil puedan hacer valer sus derechos que son mínimos bajo ley guatemalteca y bajo perspectiva mercantil así que formas para convocar hay y lo único que tenemos que ir viendo aquí les o sea este este escenario es participación accionaria y sobre todo la cuál es la razón por la cual el órgano de administración se está negando o el órgano de fiscalización así que la obligación está en nosotros buscar que se cumpla no por tener una negativa es muy bueno no sino que siempre van a haber formas mario estuardo para poder convocar yo recuerdo que fui administrador de una compañía en la cual había una participación de un accionista con 80 poquito más de 80% y el resto que eran un grupo relativamente grande que se repartía el otro 18 y dentro de las discusiones era el llamadas telefónicas de quiero que se incluya tal punto y yo en mi rol de administrador sin ser accionista ni nada es como pues no la asamblea va con los puntos que yo como administrador único convoco si ustedes como mayoría quieren una asamblea con un punto específico entonces ejerzan su derecho accionario de solicitar que se toque ese punto como tal pero una llamada telefónica no me va a hacer a mí cambiar la agenda de los temas que son importantes que conozcamos y que conozca el resto este punto les interesa a ustedes aunque sea mayoría no me interesa a mí porque no va en no va en camino a la mejor administración de la sociedad va en camino a los mejores intereses de ustedes como accionistas si se van a ir a pelear con nosotros no lo voy a hacer yo si no y revien sabe que nos ha pasado en donde los gerentes de las entidades requieren que se incluyan puntos en la agenda pero los gerentes no tienen esa facultad por ley de poder incluir puntos en la agenda entonces no cualquier persona lo puede hacer y tiene una razonabilidad eso nuevamente son tres accionistas órgano de administración u órgano de fiscalización puede ser que hayan empleados que también por supuesto van a saber que se va a sesionar anualmente y quieran hacer ciertos requerimientos lo pueden llegar a hacer pero si lo hacen por la vía correcta con su administrador con el órgano de fiscalización o haciendo un informe circunstanciado a los accionistas de por qué se debería incluir en la agenda no es tan sencillo pero tiene su razón de ser porque cada quien tiene un rol distinto el órgano de administración al final de cuentas lo que tiene que lograr es que el negocio los pere y sea rentable y los accionistas que ese es mucho el vicio que una vez se topa en Guatemala como los grupos familiares si bien tienen ejecutivos profesionales en su rol de accionistas quieren ellos tomar las decisiones de la administración como que fueran el órgano de administración o los gerentes cuando solo son accionistas entonces esa frontera a veces cuesta y uno les tiene que explicar ustedes son dueños de acciones ustedes no son dueños de las decisiones del negocio para eso tienen al gerente y en el caso no les gusta y salió mal y demás pues tendrán las acciones en la asamblea para deducirle responsabilidades a los administradores que incluye al gerente general y a los directores o administrador único depende de lo que haya y esto si me ha tocado que esas intromisiones de accionistas como que no a eso no se los apruebo y es como la administración ya está delegada el nombramiento claramente dice que el gerente o el administrador único o el consejo de administración puede tomar esas decisiones entonces el gobierno corporativo está malo para lo que usted quería hacer pero ya lo hizo la próxima nos va a ir antes para ponerle ahí los limitantes al nombramiento y que no alegue cuando no ve sí el punto digamos importante cuando hay órganos de administración que me ha tocado y esto es por temas de reestructuraciones y demás y muchas veces se les olvida y es un tema importantísimo ¿a quién le corresponde establecer cuánto gana el administrador único o el consejo de administración? Mire, buena pregunta de hecho este tema está incluido dentro del artículo 134 que es el que regula los puntos que conoce la asamblea anual María Estuardo y es la asamblea de accionistas la que fija los emolumentos así es la terminología de nuestro código de comercio ¿verdad? los emolumentos de los administradores es la asamblea que tiene que conocer ¿verdad? si efectivamente va a existir un emolumento para el administrador porque nuevamente hay casos en donde el mismo accionista es el administrador y podría llegar a ser que no exista una retribución por desempeñar el cargo pero en un buen gobierno corporativo la recomendación es que sí que efectivamente se haga esa designación de cuánto va a ganar un administrador ya sea por servicios profesionales o si es una relación de dependencia ¿verdad? que ojo también aquí en este punto entran reglas de por supuesto el mundo laboral ¿verdad? reglas laborales ¿verdad? y que presume el código de trabajo respecto a los administradores los presume como empleados pero salvo que efectivamente no se encuadren los requisitos de un empleado pues se puede manejar bajo servicios profesionales entonces para responder claramente es la asamblea general de accionistas quien decide cuánto va a ganar un administrador año con año y por supuesto eso es importante desde la esfera tributaria ¿verdad? lo que eso genera en materia de impuestos que ahí sí prefiero yo dejar a Mario Estuardo para que nos concluya respecto a eso ¿verdad? pero nos ha pasado recientemente ¿verdad? Mario Estuardo el tema de explicarle a ASAP cómo funciona corporativamente hablando de esto bajo código de comercio para que eventualmente la fiscalización sea correcta en materia de impuestos Sí, ahí ese es un tema que para efectos de ASAP cuando llega a fiscalizar y cuestiona que un administrador único o que el consejo de administración reciba en algunos casos únicamente dietas en otros casos reciben en los consejos de administración reciben dietas más algún porcentaje sobre el crecimiento del negocio pero como pueden ser negocios con montos muy altos en sus ventas y demás a la administración le llama la atención que una persona tenga por ser administrador único ingresos mensuales de 200 300 mil quetzales al mes ¿verdad? sin ver que está vendiendo 300 o 400 millones de quetzales al año ¿verdad? tiene una proporción y no es así no es así no más pero por eso es que son vitales las asambleas donde se estableció esos emolumentos como dice el código y poderle mostrar a ASAT que X número de años atrás cuando se le nombró y se fijaron esas compensaciones por el trabajo que desempeñen y esto es un tema de fiscalización donde van a ir a preguntar qué hace a qué se dedica por qué gana lo que gana y dónde está establecido dónde está el contrato y los directores pues no tienen contrato ¿verdad? el administrador único tiene un nombramiento que deriva de una asamblea o el presidente tesorero el secretario del consejo de administración también tiene un nombramiento en una asamblea y a veces ni siquiera inscritos todos los miembros del consejo ¿verdad? solamente si la usanza es inscribirse a lo que tiene representación correcto correcto normalmente es un presidente un administrador único pero miren gracias por esa pregunta porque aquí también esto va a responder el por qué hay necesidad de celebrar asambleas anuales mínimo ¿verdad? cuando un tercero empieza a a generar consultas y hablemos de SAT ¿verdad? para estar en este mismo ámbito tributario que es el que nos interesa hoy ¿verdad? cuando SAT necesita documentación de respaldo normalmente va a requerir miren quiero ver el contrato en donde se pactó el honorario del presidente del consejo de administración no SAT aquí está la asamblea general de accionistas y hay que entrar a explicarle a SAT qué es realmente una asamblea de accionistas ahí es un acuerdo entre las partes un contrato es un acuerdo entre las partes en cláusulas de cómo va a ser la relación y en el mundo corporativo mercantil una asamblea general de accionistas llega a a suplir o a equipararse al igual que un contrato ahí se refleja el acuerdo de las partes de los accionistas entonces cuesta un poco más defender nuestro nuestro caso cuando no tenemos un acta de asamblea redactada de la forma que el código de comercio regula debidamente firmada por las partes que deben ser firmadas y únicamente tenemos el respaldo de decir miren celebramos asamblea si quiero ver su acta no no es que lo acordamos pero necesitamos el documento de soporte y vamos a tener deficiencias por ejemplo si ya llevamos 3, 5, 8 años que no celebramos nuestra asamblea anual porque lo vemos como un requisito pues que no tiene tanto peso pero porque no hemos comprendido el valor que tiene así que la asamblea general de accionistas va a ser el documento madre para poder defender el ingreso o el egreso que hace la sociedad a favor de sus directores para así poder comprobar que el impuesto que esa persona genera se ha pagado de la forma correcta como dice Mario Estuardo no va a haber un contrato normalmente con un administrador único sino que lo que hay corporativamente hablando y eso es correcto conforme el código de comercio es un acta notarial de nombramiento entonces va a ser el acta de asamblea general anual de accionistas con el nombramiento de la defensa correcta y no confundirnos en generar documentos que pueden servir son accesorios pero el documento madre es el que en este momento le recomendamos que se genere que es la asamblea anual si eso los sufrimientos que tiene uno cuando el documento no está listo las carreras las carreras y porque tres días para demostrar todo eso y es bien complicado a veces explicar sin la documentación correcta hecha en el momento adecuado claro que digamos si hay asambleas anuales nunca colocaron los emolumentos de los administradores como es de los documentos que hay que tener listos y disponibles para los accionistas con 15 días de anticipación a que se celebre la asamblea y ahí está dentro de esos puntos está los pagos o beneficios recibidos por el órgano de la administración entonces si aprueban todos esos documentos básicamente aprobaron que los emolumentos hayan sido esos hay un consentimiento posterior ahí que nos puede salvar el tema pero complica sí y gracias por mencionar los documentos importantes ojo aquí verá para quienes nos están viendo la asamblea anual tiene esa característica el que la administración tiene que tener documentos siempre disponibles para que los accionistas puedan consultar cualquier dato que puedan revisar que el voto que van a ejercer en la asamblea general anual sea un voto razonado porque ya tuvieron a la vista los documentos suficientes código de comercio regula los documentos mínimos que deben estar disponibles en la sede social para que el accionista llegue los consulte revise haga sus números pero eso no quiere decir que sean los únicos el accionista siempre va a tener ese derecho de poder revisar esa documentación con 15 días de antelación a la asamblea esos 15 días hacen un match con los 15 días que también el código de comercio regula para la mediación que debe haber entre la convocatoria la publicación de la convocatoria de la asamblea y la celebración de la asamblea aquí viene una pregunta clave que siempre nos hacen también es mire María Fernanda esos 15 días son hábiles o son calendario esto es muy muy jurídico muy de abogados la respuesta aquí es son 15 días hábiles hemos tenido casos de impugnaciones de asambleas en donde no se cuentan bien los días pero eso es porque el código no es claro en identificar si son hábiles o calendario pero ahí nos vamos a las normas de nuestra ley del organismo judicial y los días son hábiles por si le sirve a quienes están ahorita tomando su decisión y María Estuardo antes de que yo siga hablando hablando de lo que sí quiero que concreticemos el tema del pago de impuestos sobre la utilidad ¿verdad? ahí cabalmente iba porque digamos sucede que normalmente las asambleas como la costumbre de las y lo que he visto de las que tienen auditorías no por obligación legal sino porque de obligación de buen control administrativo se contratan auditorías externas y entonces hay una presentación de un informe de auditoría externa y normalmente ese informe de auditoría externa está amarrado al cierre contable y está amarrado a que la administración termine de establecer y de determinar su obligación tributaria ISR y la auditoría externa no se cierra hasta que el impuesto está determinado en muy pocos casos he visto que la auditoría sucede antes de pagar el impuesto el corporativo muchas veces sucede ya que está pagado porque se hace en algún momento en abril y no antes del 31 de marzo porque también no daría tiempo convocar y los 15 días etcétera si estoy esperando tener el informe de auditoría listo y podérselo entregar a los accionistas entonces el impuesto ya va pagado a la asamblea le corresponderá entonces aprobar estados financieros y eso implicará aprobar que el impuesto corporativo está está pagado que no quiere decir y esto digamos siempre siempre me lo preguntan no quiere decir que consienta el hecho de que se pagó y se pagó incorrectamente o la la propia administración hizo algunos algunos actos ahí legales y demás porque puede ser que no los hayan detectado en ese momento tendrán ahí las acciones por dolo y culpa que le corresponden analizar a la asamblea pero ese es otro tema y luego toca el tema que para los accionistas es importante después de haber pagado el impuesto o la renta y me quedó utilidad hay que decidir si eso se reinvierte se guarda o se reparte y ahí pues no hay forma de cumplir legalmente con el pago de los dividendos o el reparto de las utilidades dependiendo del tipo de sociedad que sea ahora no sucede a través de una asamblea o de una junta general y ahí ese es un punto que a los accionistas probablemente es el que más les interese el de cuánto voy a recibir por cada acción que tengo en dividendos o en utilidades correcto suele ser el punto de mayor interés ¿verdad? es lógico por supuesto y algo que rescato de lo que usted dice es el tema de que bajo el mundo mercantil bajo la esfera corporativa para poder aprobar los estados financieros del ejercicio cerrado no necesitamos que sean estados financieros auditados si es recomendable ¿por qué? porque obviamente si la auditoría detecta una irregularidad eso se puede subsanar previo a que lo conozca la asamblea y estoy hablando irregularidades no materiales ¿verdad? que se pueden discutir y que por supuesto la auditoría tiene su razón de ser pero una de las grandes preguntas que también nos hacen y sobre todo cliente extranjero que nos sirve para el cliente local es María Fernanda ¿puedo aprobar con los estados financieros que tiene la auditora ahorita en revisión pero yo ya quiero celebrar la asamblea anual? y la respuesta es sí no tenemos obligación de que se le presente a los accionistas estados financieros ya auditados aunque la recomendación como nuevamente les digo es lo ideal pero si están en el caso de que ya tienen sus estados financieros cerrados por el contador se mandan para los auditores ustedes ya podrían celebrar la asamblea anual a lo que voy es que hay que tomar nota y por supuesto tal vez ya lo tienen ver a todos el tema de que si se distribuyen utilidades si después de haber pagado ISR existe una utilidad y deciden repartirla digamos ahorita en el año 2022 eso es un hecho generador frente al fisco y hay que pagar impuestos sobre la renta que es el 5% del monto a pagar y ahí le digo la palabra a Mario Estuardo porque lo hablábamos hace un ratito ¿verdad? ¿qué es el hecho generador? ¿cuál es el hecho generador del pago del 5% de ISR sobre el monto que voy a distribuir? ¿se genera en el momento de que la asamblea de accionistas aprueba la distribución o se genera cuando efectivamente la sociedad le paga a sus accionistas? ¿por qué esto llega a ser un cuestionamiento? porque tenemos casos Mario Estuardo en donde por ejemplo una sociedad dice bueno de utilidad tengo un millón de quetzales que los accionistas quieren que se les distribuya que se les pague pero el millón de quetzales no está disponible en caja en abril 2022 500 mil van a estar disponibles para pagar inmediatamente el día de la asamblea y el resto se puede se puede realizar en amortizaciones siguientes ¿verdad? ir haciendo pagos y si lo permite o sea no tenemos prohibido en Guatemala si se puede pactar así pero entonces yo el impuesto lo pago por el millón que aprobé en la asamblea de accionistas o lo pago cada vez que el accionista va a recibir el dinero entonces eso es algo que hemos hemos visto anteriormente y yo entiendo Mario Estuardo que realmente el 5% se paga en el momento o se genera en el momento de pagarle al accionista ¿verdad? no en el momento que se firma el acta y eso es muy importante porque se han hecho pagos digamos bajo otra interpretación entonces ahí es importante concluir que se realiza sobre el pago que son dos momentos diferentes ¿verdad? Sí, cabalmente esto sí he visto muchísimas dudas y entonces gente que llega no, yo no quiero hacer la asamblea ahorita porque entonces va a tocar pagar y no tenemos o no queremos empezar a pagar y es como mire no tenga pena coloque que se van a distribuir el millón de quetzales y que se harán pagos conforme los flujos de la compañía lo permita en los siguientes ocho meses y con cada uno de esos abonos se va pagando el impuesto porque el mecanismo de pago de este de este tipo de impuesto es vía retención y va sobre el monto que efectivamente se pague en esa distribución de los de los dividendos que es la salida de caja como tal no es por por el el hecho de aprobar dividendos en ese momento entonces tributariamente así así se ha resuelto digamos esas esas dudas el y se permite el ir también ir pagando por por abonos los dividendos y por abonos el impuesto que vaya correspondiendo a cada uno perfecto sí eso clarísimo creo que va a ser de mucha utilidad para quienes ojalá tengan distribución este año o años siguientes es importante mencionar que sabemos verá la mayoría de entidades guatemaltecas como les digo no tienen como regla o no tienen esta obligación digamos en en el primer punto de agenda al principio de año verá y creo yo que eso se debe mucho a que no existe una sanción verá por no celebrar la asamblea anual dentro de los cuatro meses al inicio del año verá efectivamente el código de comercio no regula sanciones no regula infracciones si no se celebra la asamblea sino que más que todo esto es una obligación de gobierno corporativo nuevamente verá si los estados financieros auditados no logran estar en abril verá y ustedes los accionistas quieren aprobar luego de que estén auditados pues nos vamos a mayo junio lo importante es que se haga esa asamblea una vez al año como mínimo eso no significa que los accionistas solo se pueden reunir esa única vez se pueden reunir las veces que quieran para los asuntos que quieran aprobar solo ahí por supuesto con la debida asesoría si el punto que quieren resolver va a ser de materia ordinaria extraordinaria nuevamente pero el mensaje es a nuestros clientes nuestros amigos accionistas administradores el que sepan de que el gobierno corporativo lo que va a ayudar aquí es a sanear el negocio tener un buen monitoreo y delegar las responsabilidades la toma de decisiones a las personas correctas y aquí tal vez estoy metiendo otro punto que lo podemos hablar en otra grabación pero el tema de cómo deberíamos de manejar nosotros la toma de decisiones dentro de una sociedad anónima yo accionista será que debo de seguir tomando decisiones de la administración o en qué momento me separo o el administrador cómo se diferencia desde el gerente general todo esto es una escala de toma de decisiones que son las estructuras de representación legal y de gobierno corporativo así que lo dejo aquí para una próxima grabación y como les digo parte todo de la asamblea anual porque en una asamblea anual donde efectivamente se reúnen y que ojo ahora lo podemos hacer por estos medios virtuales que ya podemos modificar nuestra escritura constitutiva para que sea totalmente reconocida la comunicación virtual se reúnen y en esa asamblea se debe de generar esa discusión porque como vamos a conocer accionistas el reporte de los administradores los administradores lo que van a reportar aquí es miren sí conforme a las metas las metas se cumplieron hubo estas deficiencias creemos que hay que mejorar aquí o allá y ese es el punto de partida para que todo vaya funcionando como debe de ser a nivel financiero patrimonial y a nivel de toma de decisiones lo que decía Mario Estrario también cómo vamos a detectar una eventual responsabilidad de un administrador si hubo omisiones de forma intencional o realmente fueron errores la única forma de saberlo es generando la asamblea anual así que el mensaje es para eso estamos nosotros para guiarlos decirles en dónde necesitamos reforzar quienes no han celebrado asambleas anuales en 10-20 años tranquilos lo podemos hacer ahorita y hay formas para regularizar pero de aquí para adelante estamos a sus órdenes para eso de aquí al 30 de abril esperemos que todo mundo quiera regularizarse o hacer la que le toca de este año sí 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 ojo que ya estamos un mes de cumplir con las obligaciones y que aquí estamos pendientes de ustedes y necesitan nuestra ayuda buenísimo me quedo con eso mil gracias Maffer ha sido pero muy ilustrativo y espero que aquí todos los seguidores del canal y los que no son seguidores pero que terminan viendo estos videos ahí vayan a resolver todas las dudas contigo y te y te ubiquen todo yo igual voy a dejar los datos de donde donde te encuentran y todo en los comentarios del del video al subirlo al canal y ha sido un gustazo tenerla aquí no 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 la que tiene el gusto soy yo María Stor así que muchísimas gracias y a las órdenes sí ahí seguiremos platicando sobre gobierno corporativo más adelante en el año me parece re bien nada hasta la última más pues bye